Y esa fue Miley Cyrus con We Can't Stop, pero ahora miren lo que le tengo acá. Chicos, en el mundo Fanta la diversión ha desaparecido y necesitamos de tu ayuda para recuperarla. Entra en Facebook de Fanta y acompaña a Gigi y Andy, sus amigos, a recuperarla. Será una aventura inolvidable y de extrema diversión. Así que refrescate con una rica Fanta y únete a esta gran aventura porque con más Fanta, más diversión. Oye, ya estoy buena gente, así que voy a regalar Fanta, Soba, Fanta, Sallagarra, Walter, tu Fanta. Y yo me llevo una, nos vamos a una pausa que ya regresamos con más aquí en Bajo Control.